Vincent van Gogh, un pintor atormentado e incomprendido, a la edad de 37 años, moría en 1890. Uno de los pintores más famosos y reconocidos a nivel mundial, cuyo difícil e inestable carácter marcaría profundamente su estilo artístico, que fue reconocido años más tarde tras su muerte. Y es precisamente el arte en sí mismo un medio de expresión, donde se manifiestan sentimientos, emociones e ideas, y la forma en que nos relacionamos con el mundo. Mensajes como el de Van Gogh son incomprendidos en su momento, pero reconocidos y valorados al tiempo y distancia. La Belle Verte, traducida al español como Planeta Libre, película francesa de 1996, dirigida por Colin Sarrault, que en su momento fue incomprendida y criticada severamente por su mensaje contundente ante la manipulación de masas, y la manera en la que invitaban a despertar conciencia en la humanidad, por un mundo mejor. Con un mensaje claro, desconectarnos del sistema en el que vivimos, y darnos cuenta que la superioridad ante el otro, solo está haciendo que terminemos con nuestra propia raza. Una historia que nos muestra a unos humanos más evolucionados de otro planeta, que lograron llegar a la armonía de la vida, donde allá, nadie y todos mandan. Donde no abusan de los recursos, ni de los animales, ni de otros humanos. Para llegar a este punto, tuvieron que despojarse de una vida muy similar a la que estamos acostumbrados, y nos hace reflexionar sobre el rumbo con el que podría terminar la humanidad. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el Tiempo Un estudio reciente revela que la humanidad cumple cerca de 351 mil años en la Tierra, y gracias a los cambios genéticos y evolutivos, los humanos se convirtieron en lo que somos hoy en día. A pesar del tiempo, la historia, y todo el crecimiento que ha tenido la raza humana, hay aspectos que se quedaron marcados desde siempre, como si fueran parte de nuestro ADN, la ley del más fuerte. Y es precisamente la jerarquía en la Tierra, lo que sorprende a los habitantes de un pequeño y lejano planeta, que como lo dicen textualmente, en la Tierra todos son jefes, todos se creen superiores a algo, los hombres se creen superiores a las mujeres, la gente de la ciudad a la del campo, los adultos a los niños, los humanos a los animales y a las plantas. En esta historia podemos reflejar mucho el cauce de nuestra sociedad hoy en día, en cómo esta obsesión por el consumo diario, la vida tan acelerada, los alimentos procesados que ingerimos, y el poco contacto que tenemos con nosotros mismos, los animales y la naturaleza, nos alejan de una vida llevadera. Los habitantes de este pequeño planeta, tienen una apariencia igual a la humana, ellos se encuentran viviendo en el año 6000, y es una población avanzada, que ha prescindido hace mucho tiempo del dinero, la dependencia de todo lo material, e incluso el poder. FACTORES PRINCIPALES QUE LLEVAN A UN MUNDO INHABITABLE Esta evolución pasó por lo que uno de los protagonistas de la película denomina, los grandes procesos y boicots en los que las personas tomaron conciencia del daño ambiental del consumo diario, así que decidieron rebelarse contra el sistema, y dejaron de consumir a todos los fabricantes de productos nocivos para la salud de los seres humanos, animales y plantas. Estos fabricantes fueron declarados culpables de crímenes contra el planeta, así se llegó al boicot consiguiendo el arma absoluta, sin compras no había poder, y las autoridades no podían hacer nada contra eso. Una época que llamaron el caos del pre-renacimiento, o así que lograron llegar al siguiente nivel. La vida promedio de esos seres evolucionados dura alrededor de 250 años, se comunican telepáticamente, y sus actividades se desarrollan en un completo y armónico contacto con la naturaleza, donde el agradecimiento, la atención al cuerpo y el contacto natural les permiten vivir en completa armonía. Planeta Libre nos da una fuerte dosis de autocrítica, donde vemos reflejadas muchas conductas actuales de las cuales denominamos normales, y pautas de la civilización que nos lleva a caminos sin salida. En la reunión anual del planeta, donde intercambian libremente sus productos fruto del trabajo, y deciden en forma comunitaria viajes para poder ayudar a otros planetas, que gracias a la voluntad de los demás, logran teletransportarse a donde quiera que sea. La misión de un viaje a la Tierra, es que gracias a los programas adquiridos, logren desconectar a unos cuantos, para poder impulsar a la población, y así evolucionar. Pero aquí hay una pregunta, ¿alguien quiere ir a la Tierra? Nadie se atreve a hacer un viaje a este peligroso y primitivo mundo, hasta que Mila, hija del último hombre que visitó la Tierra, se ofrece como voluntaria. Y es como a través de los ojos de Mila, podemos descubrir con humor e ingenuidad, cómo transitamos la vida misma, en un completo caos que normalizamos, desde hace tiempo atrás. Nuestra protagonista llega a la Tierra en los últimos años, de la década de 1990, exactamente a París, en donde descubre que a la Tierra la han cubierto con una capa asfáltica, y lo primero que se pregunta es, ¿cómo le hacen las plantas para crecer? Con cada persona que entra en contacto con Mila, tiene un pequeño despertar, generando momentos con un toque de comedia, denota un poco de conciencia y empatía a los demás. Cuando Mila se encuentra molesta por toda la contaminación y situación que está viviendo en París, necesita un poco de agua para poder comunicarse a casa, ya que gracias a este medio, como lo hemos visto en otras historias, podemos conectarnos a otras dimensiones frecuenciales. Al caminar por las calles, esta mujer logra descubrir las enfermedades de los demás transeúntes, que en su mayoría eran estomacales provocadas por los procesados que son los alimentos en la vida urbana. Algo muy curioso que podemos ver en la película, es cuando la protagonista entra en una iglesia, y ve a Jesús crucificado. Sorprendida, Mila dice, Es el muchacho que les enviamos hace dos mil años, y lo han crucificado. Sí, es Jesús. Algo que desató gran polémica en su momento, y como lo presentamos en un video de nuestro canal, Jesús provenía del espacio. Como podemos ver, debido a las altas frecuencias que genera al momento de comunicarse con su planeta, altera las comunicaciones en la Tierra, donde los dispositivos se ven afectados en cada momento, y al no poder encontrar alimentos sanos ni agua limpia, busca recargarse de energía con bebés, por la pureza que tienen en su interior, antes de ser corrompidos por el sistema social en el que vivimos. Y es aquí cuando conoce un protagonista más, el profesor Max Brown, quien la acompaña en esta travesía del despertar de conciencia y empatía. Aquí es donde comienza la segunda parte de la película, donde no es una historia para burlarse de nuestra falta de humanidad o civilización, sino para crear un contraste entre lo que podría ser un mundo en armonía con su entorno, y otro que va contra nosotros mismos, y en el cual realmente estamos inmersos. Conforme vamos avanzando en la trama, nos van mostrando que se puede vivir de otra manera, desde el amor, la inocencia y la diversión. Intentando sobre todo contrastar las costumbres de nuestra sociedad moderna, con los visitantes de un planeta que disponen de tecnología para viajar por el espacio, pero que han cultivado su humanidad y el potencial de sus capacidades biológicas. Así pues, los contrastes y las analogías sirven para mostrarnos el choque psíquico entre la transformación de la Tierra para satisfacer las necesidades materiales, o para vivir en armonía con el resto de seres de la naturaleza. Realmente Planeta Libre tiene escenas de antología como la transformación de un partido de fútbol en un ballet clásico, el concierto de silencio o la orquesta sinfónica convertida en una alocada representación musical. De la mano de los personajes, encontramos en cada diálogo o escena la sátira a nuestro comportamiento cotidiano, y nos hace reflexionar sobre cómo llevamos la vida misma en una normalidad caótica, llena de ruido y contaminación, que cada día nos destruye a nosotros mismos. El anticonsumismo, la ecología, la decadencia de la civilización industrial, el feminismo, el humanismo, la paz social o el rechazo de las tecnologías nocivas, son temas que abarca esta historia que pasó desapercibida en su momento, pero que de una manera humorística, nos da muestra de las asombrosas cosas que pueden pasar en nuestras vidas, si conectamos con otras realidades y otros niveles de conciencia. Un excelente ejercicio para entender de qué manera y sin darnos cuenta, solemos encuadrarnos en modelos mentales y paradigmas que rigen la realidad, dictándonos en forma inconsciente los parámetros de lo que debe ser y las pautas culturales acerca de la forma en que pensamos y actuamos. Ante toda la reflexión y con los hechos ocurridos en el mundo, esta historia nos deja una pregunta abierta. ¿Será que logremos una vida en equilibrio tal como la conocemos? ¿Y necesitaremos un boicot mundial antes de un desastre fatal? ¿Te leemos en los comentarios? Soy René Baldo y esto es... Atrapados en el Tiempo